Y con la orquesta que canta y te ama Ángeles se llama Radio Fiesta 91.5 FM En Piura Dímelo Gerson Llego, siéntese un momento Escuche mi tormento Urgentemente le tengo que hablar Anoche lo vi con su adorada De la que tanto me habla Ay hombre, le tengo que decir De la misma maldita mujer La que viste y calza de piel La que yo beso y la acaricio, la fiel Y obviamente lo mismo hace usted Y por eso no tiene sentido Tú estás muy confundido Esa mujer es mía de nadie en paz A otra se te está pareciendo Pero muy bien te entiendo Debía ser una equivocación La conozco lo bastante y lo sé Y no te creo que me hayas en el pie Soy tu padre y tienes que entender Y no es la misma, se le puede parecer No se acerco padre mío Como el agua confunde Como este niño nunca cambias Tú y yo no y tú dices sí Lo respeto viejo mío Pero tengo la razón Lo digo y lo repito Es una equivocación Se burla de ti y de mí ¿Cómo va a ser? No es un chiste y le hacemos reír Me duele pensarte sí Pero si esto es cierto hasta puedo morir Se muere de amor Te has sido mi ejemplo y me ha dado el valor Y yo quiero creer en tu visión En este momento estoy ciego de amor No ves, yo te lo dije Claro que sí O sea, esa mujer no se engañe los dos Orquesta Ángeles ¿Qué hay más? Yo soy la misma, maldita mujer La que viste y calza de piel La que yo beso y le acaricio la piel Y obviamente lo mismo hace usted Dijo, esa mujer me ama Y yo creo en su palabra Me pone entre la espada y la pared Por Dios, un niño no te miente Olvidemos de esa mujer Que es lo mismo al ciego, al que no quiere ver La conozco lo bastante y lo sé Y no te creo que me hayas confié Soy tu padre y tienes que entender No es la misma, se le puede parecer No seas perco, padre mío, como el agua con jumbis Tú eres de niño, nunca cambias Digo no y tú dices sí Lo respeto, viejo mío, pero tengo la razón Lo digo y lo repito, es una equivocación Se burla de ti, de mí Claro, recibo tu chiste y le hacemos reír Y me duele pensar que sí Pero si esto es cierto, esto puedo morir Y ahora te muere de amor Y ahora te muere de amor Y ahora te muere de miedo, me templo y me ha dado valor Y yo quiero creer tu versión Pero en este momento estoy ciego Y ahora te muere de amor Ángeles se llama Y para Radio Fiesta 91.5 FM Ciudad Ciego Amor Escúchalo Ciego Amor Tengo amor Gracias.